El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Y cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Día a día Él está Día a día El tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande creación Cántale Cuán grande creación Todos lo verán Cuán grande creación Cuán grande creación Cántale Cuán grande creación Todos lo verán Cuán grande creación Tu nombre sobre todo es El Espíritu Tu eres digno de alabar Y me servirá Cuán grande creación 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 Cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios.